hola gente bienvenidos a la ciudad de leonardo aquí hoy tengo un vídeo bastante especial que quiero compartirlo con ustedes y finalmente finalmente salió el sol sol no es que a mí no me guste la lluvia pero de verdad o sea prefiero mil veces un día hermoso así que un día así lluviosos no soy tan yo no duermo tanto como ustedes creen un mes un mes de cuarentena o un poquito más de un mes de cuarentena realmente bueno básicamente todo este tiempo creo que todos nos estemos identificados porque cuando nos preguntan qué has hecho durante la cuarentena ha sido básicamente dormir ver series dormir ver series agua ni comer vamos a agregarle comer mucha otra gente ha hecho algún otro tipo de actividad como leer hacer cursos online hacer ejercicio pero hacer ejercicio no me va a hacer cursos no no me va tampoco porque mi computadora con que no da para eso qué más y si el ejercicio no me da entonces bueno los primeros las primeras semanas cuando anunciaron esto tuve con un pequeño bloqueo porque al estar encerrado en casa me pregunté a mí mismo qué voy a hacer o qué voy a grabar qué tipo de contenido audiovisual voy a grabar porque no tenía nada entonces dice claro dos blogs uno se lo dejará aquí otro se lo dejará aquí también y salieron estos blogs y bueno después días aquí más hago lo que se me ocurrió supe que podía acceder a la terraza justamente el edificio y dije vamos a subir a la terraza y que voy a hacer allí nada pongo la cámara y como en los inicios a ponerme a hablar con ustedes a desahogarme con ustedes a decir bueno mira me pasa esto 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 así era mi vida se deja también el la lista de reproducción de las historias que les conté como hablando un poco acerca de mi vida y bueno como conociéndonos pues un poco más después dije bueno el dígito tengo los ya los vídeos de los historietas ahora que sigue pues de alguna manera creativa dije voy a utilizar la terraza para tomar fotos y empecé a probar y dije bueno vamos a tomar fotos a probar qué se puede hacer aquí que se puede hacer aquí en la terraza o cómo se puede tomar fotos aquí en la terraza ya le voy a explicar primero vemos el espacio nos encontramos con una terraza pequeña evaluamos el espacio vemos el cielo todas nuestras cámaras tienen temporizador es lo que yo he hecho que es usar mucho el temporizador lo pongo en diferentes lugares yo soy bastante atrevido entonces por lo menos aquí tengo esto entonces a veces coloque el teléfono aquí dejamos el teléfono recostado de algo nos ponemos acá ha salido una foto señores yo voy a poner el teléfono aquí lo voy a descansar aquí que aquí donde justamente estaba hablando al principio me alejo un poco y esto y aquí sale otra foto creo que es una manera interesante o bueno interesante o entretenida también para hacer fotos en una terraza o en cualquier lugar donde esté no sé no necesariamente tiene que ser una terraza puede ser en su propia casa dentro de un cuarto dentro de donde sea usted puede sacarse fotos y bueno hacer algo diferente porque en un 50 y 50 50 por ciento las fotos me las toman y 50 por ciento menos como yo haciendo eso el ejercicio del temporizador pero muchas veces me instarán van a ver fotos mías así ok volvemos a la zona de confort ahora sí bueno como verán he hecho este tipo de fotografías aquí con el temporizador y una que otra cosa pero necesitaba más necesitaba algo que de verdad me explotar a mi creatividad algo en lo que no se me pudiese aunque sea generar algún tipo de ingreso dinero no sé por qué con esta situación de verdad que la cosa está crítica y pensando pensando viendo que crear se me ocurrió una idea gracias a mi amigo jonathan y empecé a escribir a escribir a escribir 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 finalmente mi idea pasó a otra idea y me inspiré y pasó todo el mes de abril y finalmente puedo decir y puedo anunciar que escribí mi primer libro digital y si no sólo lo escribí lo realice lo hice y lo formé y aquí les voy a dejar la maravillosa y hermosa portada y si les presento los cuentos de una oveja negra este maravilloso libro consta de 17 relatos escritos por mí solamente por mí relatos que he realizado desde el año 2012 hasta este año 2020 relatos muy íntimos muy personales donde hablo de mis sentimientos de mis emociones y esta es una manera un poco más íntima de que ustedes mis seguidores o la gente que ve mis vídeos me conozca más a fondo son 17 relatos que hablan de todo tipo de cosas hay relatos aquí le vamos a poner como el nombre 17 relatos que no sólo hablan de amor son violentos son crudos son tristes de todo tipo buscarle un género o decirles qué tipo de género son no porque yo considero que mis escritos no tienen género o sea son escritos que van desde lo más profundo de mi alma y aquí están sal esos son entonces claro los con paulo los voy a los pienso compartir con ustedes obviamente este libro digital tiene un precio porque bueno además es que me gustaría compartirlo con ustedes pues me gustaría también venderlo y ver qué onda a ver qué tal resulta esto lo hice yo con mucho cariño para ustedes pero también la idea no es a regalarlo sino de alguna manera como que bueno mira este es mi trabajo lo quieres pues bueno le puso un precio muy mínimo muy mínimo que la idea también consiste en venderlo y al mismo tiempo de venderlo eso me ayuda a mí me ayuda para comprar comida para completar para el alquiler porque sinceramente nos vemos en esta situación crítica y yo ahorita creo que es obvio por mis redes sociales yo ahorita no estoy trabajando no estoy generando ningún tipo de ingreso ningún tipo de ingreso y básicamente lo que hago es bueno estar aquí te esperará que pase la cuarentena para ver si puedo trabajar en algún lado es por eso que voy a dar voy a poner a la venta este libro que eso es hecho por mí y lo trabajé lo hice lo realicé está muy muy bonito de verdad muy muy bonito y se los recomiendo mucho obviamente le bajar la sinopsis para que más o menos se empapen y vean de qué podría ir esto no de qué podría escribir leo con imagen cómo obtener este libro en la cajita de descripción y en un comentario destacado van a poder leer el correo electrónico del canal de youtube sería ciudad punto de leonardo arroba gmail punto com ustedes allí me van a escribir yo quiero el libro yo les voy a juntar los dos links de pago ustedes me mandan una foto de la transferencia o de la pequeña contribución y yo a partir del viernes primero de mayo desde las 00 horas yo voy a empezar a enviarles a todos sus correos este libro en formato pdf para que puedan leerlo en cualquier dispositivo en donde ustedes quieran puedan leerlo esto lo hago más que nada para que se entretengan un poco para que tengan algo diferente que hacer es un libro sencillo de leer creo que se puede leer incluso en un día porque es muy cortico no es algo pequeñito el correo del canal va a estar totalmente libre para que ustedes me escriban para que me comente qué tal les pareció el libro y bueno cualquier otra cosa cualquier sugerencia ahí está ese correo para que estén pendientes y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por esto por apoyar mi arte por apoyar mi trabajo por apoyarme viendo los vídeos comentando los vídeos compartiendo los vídeos de verdad muchísimas muchísimas gracias por todo ese cariño por toda esa buena onda espero de verdad les guste y una parte de mí está muy seguro que les va a gustar porque es algo muy muy diferente y bueno espero espero me digan qué tal qué les parece aquí en los comentarios muchísimas gracias nos vemos próximamente aquí en la ciudad de leonardo esperando nuevamente poder mostrarles la hermosa ciudad que bueno pronto pronto les voy a mostrar más lugares de verdad que sí gracias y nos vemos pronto la hermosa ciudad